Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, pues les damos la bienvenida al doctor Raúl Guillén y a Pedro Pablo Chirinos, que hoy, pues vamos a hablar, es un tema muy interesante que, bueno, hay mucho de fondo, que es esta constante violación al Estado de Derecho en cuanto a... Bueno, ha habido, puedo mencionar, ejemplificar con algunas tragedias, como les mencioné al principio del programa, la guardería ABC, la cuestión de los migrantes ahora acá en Juárez, la misma estafa legislativa, y así nos podemos ir en muchos casos, y donde las cadenas de mando siguen intactas, no pasa nada, las estructuras no se mueven, y bueno, esto se sigue replicando, ¿no? Y es una constante de eventos que están violando, violando el Estado de Derecho, ¿no? Pero el Estado de Derecho es un aderezo, se llena en la boca, ¿no? Así los políticos en los discursos, mencionando el famoso Estado de Derecho. Pero bueno, Raúl Guillén, ¿cómo andamos? A ver, ¿qué que...? Buenas tardes, saludos a todo tu auditorio, saludos. Chirinos, saludos. A Arón también. Bien, bien, este... Si quieren, a ver, iniciamos, a ver, para que no se le caliente la oreja a Pedro Pablo Chirino, vamos a que nos dé el entre con esto, Pedro Pablo. ¿Qué tal, qué tal, Aarón? Gusto en saludarte a ti, al doctor Raúl, y a todo el auditorio. Pues bueno, gracias de nuevo por la invitación. Mira, yo creo que hay que poner un contexto en este escenario de la vulneración al Estado de Derecho para que la gente entienda a qué se refiere el Estado de Derecho o cuál es la vulneración al Estado de Derecho. Yo como constitucionalista entiendo que es que se hagan efectivas las garantías que están en nuestras leyes y nuestras normas para acceder a la justicia, ¿sí? Que funcionen esos mecanismos para establecer el orden social, justicia, etcétera, y evitar la comisión de delitos y de conductas contrarias a normas y leyes administrativas. ¿Cuál es la circunstancia aquí? Que en México, como todos sabemos, tenemos esta cifra negra del más del 93.3% en 2020 en una encuesta nacional de victimización y percepción del MESI de delitos que no se denuncian. Pero además, este 93.3% no es solo de delitos no denunciados, sino que es de hechos que se denuncian, pero que no derivan en una carpeta de investigación. Entonces, empezamos a disgregar este gran tanto de un 93.3% de impunidad que se queda ahí viva sin atacarla, sin atenderla y sin resolverla. Pero el otro porcentaje, el del 7%, Aarón, es este 7% del que creo que ahora estamos abriendo el debate de asuntos de relevancia social, económica, política, jurídica, y donde no vemos que haya, lamentablemente, una reacción del Estado para atender previamente, y mucho menos a posterior, y resolver todas estas circunstancias irregulares o antijurídicas. Mira, en el 2008 hubo también esta reforma al sistema de justicia penal, donde el doctor también es amplio conocedor, y aquí la situación es que de ese 7%, Aarón, el destino de la mayoría de esos asuntos es que no llegue a un juicio oral, es que en una etapa previa, ya sea con procedimiento abreviado, con suspensión condicional, con algún mecanismo alternativo de solución de controversias, pueda cerrarse esa carpeta. Entonces, del 100% del total, no sé cuál es el porcentaje, porque esa estadística no la encontré, pero en realidad ha derivado en esto, que a nivel internacional incluso ha estado señalado por el World Justice Project, WJP, que en 2020 y 2021 volvió a establecer en su análisis que hace sobre los parámetros para validar o analizar el Estado de Derecho, pues que en México vino del 18 al 2021 un decremento en este índice. ¿Por qué? Por tres razones fundamentales, que es la debilitación de los contrapesos institucionales, en segundo término, la contracción de espacios cívicos, y finalmente, pues, la debilitación del sistema de justicia penal, la falta de ataque a la anticorrupción, ¿no? La inanimación del sistema de justicia penal y esa falta de contrapesos, pues tampoco abonan en que las instituciones se pongan a trabajar como tienen que trabajar, y ocurre que pues todos estamos así viendo estas asimetrías, esta injusticia a la vista de todos que campea en todo el territorio del país, y simple y sencillamente tenemos la mayoría de las veces como respuesta, yo tengo otros datos, la contestación de la posverdad, y no tenemos esas soluciones a los conflictos como el que en tu propio programa, y la gente del auditorio puede entender que estamos viendo de coyuntura como la estafa legislativa que no ha sido atendida debidamente, ni hay una consecuencia para los responsables. Eso, insisto, habla del desgaste del sistema de justicia penal y que no está funcionando para sostener los índices por los que se podría medir el Estado de Derecho, Arón. Bueno, muy bien, vamos a ir a una pausa ahora sí, este mensaje de nuestros patrocinadores, y regresamos en tres minutos, no le cambie, esto es en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. No regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, se reporta ahí Alejandro Castrejón, como siempre, compartiendo la liga del programa, muchas gracias a Alejandro Castrejón, Diego Armando Paco, saludos, Coque Olivarría, saludos, bueno, que parezco regañado, ¿cómo que parezco regañado, Coque? Bueno, no sé, hay algunos saludos también acá en el WhatsApp de la radio, pero ahorita sigo comentando, leyendo más comentarios. Bueno, ahora, el doctor Raúl Guillén nos trae un caso más específico en cuanto a esto de la vulneración del Estado de Derecho en lo que sucedió con los migrantes de Ciudad Juárez, y bueno, hay una realidad totalmente alterna a lo que dice la ley y lo que vemos en las imágenes, ¿no es así, doctor Guillén? Sí, mira, revisando el tema de la normatividad, pues empiezas a darte cuenta del alejamiento, ¿no? Voy a intentar ser lo más sencillo posible. El artículo segundo de la ley de inmigración establece en el último párrafo que es el Poder Ejecutivo quien va a determinar la política migratoria del país en su parte operativa, ¿sí? Y bueno, eso implica que es el presidente de la República el que tiene esa responsabilidad como titular, ¿no? Y en el contexto, yo recuerdo que al entrar a este gobierno se manifestaba por parte del gobierno federal que eran bienvenidos los migrantes, había un relajamiento en la entrada de migrantes en la frontera sur del país, luego de pronto por presiones políticas internacionales, específicamente por Donald Trump, según las informaciones periodísticas, que no tengo otra fuente más que esa, a través de ciertos... no sé si la palabra sea correcta, magos, si logra que la Guardia Nacional vaya allá y se restrinja otra vez a la entrada, ¿no? Y este es el antecedente de lo que hemos tenido como política pública. Y bueno, ahora bota este problema, el tema de cómo se encuentra toda esta problemática, cómo se ha descontrolado, ¿sí? Y las malas decisiones, en mi opinión, obviamente repercuten en situaciones que se van presentando, ¿no? Cuando tú lees el artículo 106 de la Ley de Inmigración es clarísimo, ¿no? Señala que para la presentación de migrantes el Instituto establecerá estaciones migratorias o habilitará estancias provisionales en los lugares de la República que estime conveniente. No se alojará a un número de inmigrantes que supere la capacidad física de la estación migratoria asignada. En ningún caso, otra vez, en ningún caso, se podrán habilitar como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias o cualquier otro inmueble que no cumpla con las características ni preste los servicios descritos en el artículo siguiente. Las estaciones migratorias deberán cumplir al menos los siguientes requisitos, que es el artículo 107, ¿no? Si nos vamos al punto, es mantener instalaciones adecuadas que eviten hacinamiento, ¿no? Obviamente esto habla, ¿sí?, de que el 108 a fin de lograr una convivencia armónica y preservar la seguridad de los extranjeros alojados en las estaciones migratorias, el orden y la disciplina, ¿sí?, se mantendrán con apego a las disposiciones administrativas. ¿A qué voy con esto? Bueno, existe toda una normatividad que regula toda esta situación y que obviamente cuando uno ve el video, pues no le cuadra lo que aparece en la norma jurídica con lo que ves en el video, ¿no? Estamos hablando de 40 personas fallecidas por incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración, la mayoría jóvenes, 20 añeros, estaban mirando en un periódico las fotografías de las personas fallecidas y efectivamente la mayoría son jóvenes, ¿no? Colombianos, salvadoreños, hondureños, centroamericanos y 28 lesionados, que es un número también importante, no sabemos la gravedad de esos 28 lesionados y al final del día cuando uno ve el video, porque el video es el video, son los hechos, pues ves un candado, ves rejas y ves a personas ahí que están dando, ves guardias o responsables de la custodia, entre comillas, ya no sabemos si son guardias privados o son... Había guardias privados y agentes del incidente. Los agentes, está muy ambigua la información, por lo menos a mí no me ha quedado claro ese tema, se desconoce si sus guardias tenían las llaves o si alguien les dijo que no les abrió, no sabemos realmente qué pasó. Al final del día hay cinco personas detenidas, según las fuentes que he consultado, tres funcionarios de migración, un guardia privado y un migrante venezolano que esté involucrado como que él inició el incendio, ¿no? Pero el tema va más allá, ¿no? El tema va... es una violación sistemática, sistemática de las autoridades en tema de la falta de apego a la normatividad especial de la ley de migración. Ahí están los videos y parece que se queda corto con la sanción, ¿no? Parece que el hilo se rompe por lo más delgado. A mí lo personal me hace mucho ruido que el titular de migración del Instituto Nacional siga todavía ahí y, bueno, que no haya escalado hacia arriba, ¿no? Habrá que esperar, ¿no? Sí, pero Pablo Chirinos, no sé si has escuchado algunas declaraciones del padre Solalinde que es todo un referente en cuanto a la defensa, ¿no?, de los migrantes en que él está pidiendo que desaparezca el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué te parecería esto? Bueno, Arón, pues sí, efectivamente el señor es una autoridad en el tema, con el apoyo que ha brindado y tengo entendido que tuvo unas reuniones en presidencia planteando esta posibilidad de disolver el órgano que en realidad pues lo que estaríamos viendo es que le cambian la casaca y le ponen otra nueva pero va a seguir siendo lo mismo. El fenómeno de la inmigración es un problema que no ha terminado de resolverse por muchos factores, pero particularmente pues el tercer vecino del país con la economía más fuerte del continente. Entonces, esta situación en realidad ha quedado, por decirlo de alguna manera, fuera todavía de esa transformación hasta que todos volteamos a ver qué pasa con este tema en Chihuahua en concreto por este evento tan lamentable en el que todavía no vemos que haya realmente algún responsable, ¿no? vemos ahí que se habla de la posible salida o no de Francisco Garduño yo creo que ya removieron al titular del área allá en el estado de Chihuahua pero la situación no depende el resolverla de mover o remover o sancionar a una o dos o a tres personas es un fenómeno que en todas las aduanas del país y en todos los centros migratorios estamos viendo que se supone que por no tener el estatus acreditado, lo retienen en lo que pudiera ser en ocasiones la privación ilegal de la libertad, como en el caso de estos migrantes que estaban privados de su libertad cuando fallecieron en este lamentable acontecimiento ahora, ¿qué es lo que va a pasar? no sé hasta dónde puede hacer que se llegue en el deber ser a mejorar estas condiciones porque también hay muchas otras situaciones que quedan en esa fila de la desapensión y de la vulneración al estado de derecho como podría yo decir principalmente los sistemas de readaptación social la situación que se vive en los centros penitenciarios, en las cárceles es de una magnitud en donde vemos que hay un autogobierno paralelo a las instituciones del estado donde cobran por todo, para que no te golpeen, para que comas, para que fumes, para que duermas tienes que pagar una cuota y hacen un negocio millonario en las cárceles convirtiéndonos en centros, en call centers donde están extorsionando a gente principalmente con llamadas telefónicas a todas las horas del día no hay una situación ahí de contención ni de rehabilitación verdadera para la población de estos centros penitenciarios ¿qué creo que pase? en ambos casos creo que no va a pasar nada lamentablemente ya sabemos que México es el país donde no pasa nada y estas desigualdades y asimetrías vienen derivando en sentencias y en condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vienen pasando también una factura en el sentido de que la falta del Estado de Derecho aleja la inversión extranjera porque no hay manera de asegurar los recursos económicos que son repositas en el país por la falta de justicia que hay no solo en la materia penal sino también en las otras materias como ponía un ejemplo en estos días Jorge Morales que ha litigado ya por varios años desde 2008 o no sé desde cuándo y en la fecha en la que él no puede tener tampoco justicia aún y cuando ha accionado todos los mecanismos legales ¿qué podemos esperar la gente? los que están recluidos en un centro de reacción social ¿qué puede esperar la gente que está en un centro de migración con un endeble Estado de Derecho que ha salido de la óptica del gobierno en esta coyuntura de debilitamiento a los contrapesos institucionales? ha pasado que la debilidad del Congreso y los legisladores quiten el dedo del renglón en todos estos temas donde todos deberíamos estar observando cada día que se haga lo que se debe de hacer y no de otra manera así es hay otros casos también en cuanto a los migrantes es que ha sido una constante mecanismo de violaciones a sus derechos por ejemplo, el último, así muy escandaloso también fue en enero del 2021 recuerdo que fueron masacrados, acribillados alrededor de 20, 21 migrantes ahí en Tamaulipas y que bueno, todo apuntaba que era unas fuerzas especiales ahí del gobierno del Estado de la Policía pues no, de esta tal ley de Tamaulipas y no sucedió es más, el mismo Instituto Nacional de Migración pidió que se cerrara el caso porque no había las suficientes pruebas fíjate que es tremendo lo que pasa con los migrantes porque mira, si no los mata la mafia las mandas criminales pueden morir debido a la logística criminal en general de los traficantes o transportistas que a veces los meten en trailers y bueno, no te mató la mafia te mató los polleros por su logística criminal literalmente y luego ya como la Teresa del Pastel pues puedes morir en los centros de estación estos del Instituto Nacional de Migración realmente es un triple riesgo ahora con esto y bueno, te voy a dar un dato escalofriante en 2021 fueron 228.115 según datos aquí que estoy revisando de detenciones a migrantes y en el 2022, 444.439 personas casi medio millón que obviamente es una bomba de tiempo ya explotó una que es esta situación que vimos en Ciudad Juárez pues la verdad, atendiendo a esto si no se toman medidas rápidas que en mi opinión no se ve claro el ambiente cómo van a solucionar estos problemas de saneamiento este problema que se está agravando cada vez más y más y más va a seguir obviamente provocando altos riesgos o riesgos de manera importantes de que sigan aconteciendo este tipo de problemas no se ve, no se ve el fondo y no se ve mucha la voluntad política que pueda venir pues desde donde debe venir que es desde las autoridades ahora, ¿qué es lo que se debería de hacer para cambiar de fondo la política migratoria acá en México? porque los migrantes hay muchos testimonios y es algo ya de una muy sabido y muy llevado, muy traído que los mismos migrantes ellos dicen que el peor pasaje no es sufrir las que también tienen vejaciones por supuesto en Estados Unidos con la migra en Estados Unidos sino acá el pasaje de México es lo que te comentaba o sea, tienes tres grandes problemas que vas a enfrentar primero las extorsiones violaciones situaciones que se pueden presentar en el camino por parte de todos los cárteles que están con estas dinámicas se ha vuelto un negocio fructífero tienes un segundo problema que si no te agarran las bandas criminales si no mueres por un tema de los cárteles los traficantes por las logísticas tan arriesgadas puede ocasionarte la muerte de estar en un trailer abandonado y ahora con estos 444 mil casi medio millón de personas en centros de estación migratoria que ya vemos como están en la realidad que no están las condiciones pues puede provocar ese tipo de situaciones extremas realmente el escenario es muy complejo yo sí creo que debe haber una política pública más clara parece ser que este gobierno es un gobierno que no tiene definida de manera clara una planeación para afrontar los problemas de migración como te decía primero muy humanista el presidente manifestando bienvenido todo mundo luego viene lo de Donald Trump que es clarísimo que hay un ajuste ahí de restricción no te pago el muro acá pero te mando la guardia nacional allá para que me los detengas allá en la frontera sur y sigue mucha guardia nacional allá con ese tema realmente no se ve claro no hay claridad en temas de una estrategia de una política migratoria que resuelva estos problemas a corto plazo y es muy preocupante porque son personas son mujeres son niñas son niños son gente mayor y realmente no se ve a corto plazo en estas detenciones muchas veces quedan separados los padres de los hijos es otro drama totalmente muy cruel muy cruel lo que viven los migrantes en su paso aquí por México y este lo otro es van y festejan recuerdo en esa ocasión cuando los amaga y Donald Trump que si no detienen a los migrantes que vienen de la frontera sur pues va a subir los aranceles del 5 va a haber un incremento del 5% al 20 o 25 una cosa así y ahí les doblan las manitas ah pero van y festejan a Tijuana recuerdo muy bien este el gobierno federal y el padre Solalinde y algunos activistas y algunos incluso ministros de iglesias porque fuimos muy tuvimos mucha dignidad y mucha soberanía al no aceptar que fuéramos un tercer país seguro que le llaman y resulta que salió peor porque si hubiese sido no es lo mejor ¿no? hacer la de un tercer este país seguro pero por lo menos hubieran recibido recurso de Estados Unidos para precisamente un mejor trato a los a los migrantes que bueno eso también ya una vez que el recurso llega acá pues quién sabe si hay que ver la aplicación ¿qué opinas de esto Pedro Pablo? Bueno pues yo creo que la situación se da como mencionaba al principio por esa falta también de combate a la corrupción porque todo este tráfico de migrantes se da en muchas ocasiones en complicidad con elementos de las fuerzas de seguridad ¿cómo va a cruzar alguien desde la frontera sur hasta un país de la frontera norte sin que hayan pasado por un retén o por una inspección o por un camino en el que pasen desapercibidos 40 migrantes o más en una casa de un trailer hay un tema ahí de colusión de la autoridad que no se ataca y donde nunca hay un responsable que nos permita ahora sí que reviente el hilo por la parte más débil y detener ese flujo de migrantes yo Aarón creo que veo muy distante un cambio en la política migratoria la realidad es que la constitución reconoce todos los derechos humanos de los mexicanos a las personas que estén aquí en el país pero no hay esa vigencia ni efectividad de los derechos humanos por esa subcategorización que las autoridades y el gobierno hacen de estos sectores que están relegados no en la actualidad sino históricamente yo nada más quiero cerrar Aarón diciendo que esta tragedia de los 40 migrantes para que la gente que nos escucha lo dimensione representa al menos parte de este porcentaje del 7% de los delitos que sí se denuncian Aarón pero el otro 93% serían cuántas y cuántos niños y mujeres y personas migrantes que han fallecido en nuestro país que están en una soja que no los encontraron que nunca llegaron y que se quedaron en el camino de la lucha por una vida mejor Aarón ¿sí? ¿cuánto es esa cifra negra de migrantes a los que mutilan y asesinan y que ni siquiera tenemos conocimiento porque son actualmente invisibilizados? Así es ¿y cuántos son cooptados también, no? por el crimen organizado que que pues manera coercitiva los los este los integran a sus grupos criminales y bueno pues son son elementos desechables ¿no? para ellos bueno es una es una historia triste una realidad muy muy cruel y cruenta ¿no? para para los inmigrantes que pasan por acá yo muchas veces me he cuestionado este este retén que tenemos aquí en ¿cómo se llama? en del ejército en Querobabi ¿en dónde? es Querobabi ¿verdad? oye debería estar del otro lado ¿no? o sea ¿por qué les estamos cuidando siempre a los gringos que no vaya a bueno y entre comillas porque ya sabemos que también todo es una simulación sigue pasando la droga siguen pasando los camiones estos llenos de de migrantes de tráfico pues ¿no? humano bueno ¿por qué tenemos que estar cuidando nosotros lo que pasa? ¿por qué no ponen el retén del otro lado lo que viene de Estados Unidos que es arma es dinero que es donde reditúa el poder pues del crimen organizado ¿no? pero bueno son de las de las de las simulaciones incongruencias y falacias de nuestro sistema de seguridad y de justicia ¿no? bueno ¿qué opinas Raúl Guillén? bueno para de hecho para las conclusiones porque ya nos quedan tres minutos sí bueno lamentablemente voy a cerrar una frase ¿no? pobrecito México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos ¿no? bueno aquí se aplica para el caso de migración porque hoy nos están utilizando obviamente como un tercer país seguro y con todas las problemáticas como dice Chirino de corrupción que hay en prácticamente en todos los niveles municipal estatal federal es falso es mentira es tapar el sol con el dedo decir que ya se acabó la corrupción ahí están ahí están las imágenes las imágenes son claras personas que se están quemando en el interior de una celda que tiene candado con personas afuera sin brindarles más mínimo de auxilio ahí está la indiferencia está no sé si llamarle la la negligencia también si de los del deber que se tiene por parte de las autoridades de resguardar conforme a la ley que básicamente se queda en el papel no el país en términos de política migratoria yo le pondría del 1 al 10 hijo le le pondría 1 o 2 así de tan grave la cosa y es y es una calificación que no va hacia arriba no que se está estancada ahí o va hacia abajo no y son personas son seres humanos que lo único que buscan es un bienestar no son criminales tienen derecho a migrar y se enfrentan a pues a esta triple situación de muerte no como vuelvo a repetir y cerraría con las bandas criminales con los polleros con sus logísticas también criminales y ahora también con estos centros de de estancias del instituto nacional de migración que también son criminales no realmente es un problema muy serio y ojalá la sociedad organizada todos estemos muy atentos y y presionar para que esto cambie no sí y y creo también que hay mucha hipocresía en la sociedad de acá de mexicana porque vimos porque aquella ola recordarás que se vino de haitianos en su mayoría y que se este se establecieron ahí por mucho tiempo en Tijuana y también en su paso aquí por Hermosillo yo recuerdo como mucha gente empezó a este a quejarse de de que que estaban haciendo que no debían de estar acá que solamente iban a traer problemas que la delincuencia que los robos que bueno que que afeaban no vamos a llamarle así a al al a la panorámica urbana de las ciudades y y y se vuelve sí cuando vemos este tipo de cuestiones como la de Juárez bueno es este una indignación por no ser pero yo insisto en la sociedad mexicana también hay mucha hipocresía sobre sobre este caso de los migrantes hay mucho clasismo y mucha discriminación en ese sentido ¿no? Chirinos para cerrar bueno Aron pues hace falta para revertir un poco de esto y para volver a impulsar el estado de derecho precisamente hace falta la conquista de espacios cívicos de discusión de comunicación como es este programa al que hago un reconocimiento por esa libertad para discutir y debatir temas de la cosa pública que no están siendo resueltos y que todos tenemos que socializar de alguna manera para evitar que siga aumentando o que siga siendo más endeble el estado de derecho y las consecuencias que las padecemos todos por igual hace falta ver esa transformación de fondo en estas áreas la inmigración la redactación social y muchas otras más pero pues de momento es lo que hay Aron y no queda como lo que dice el doctor como ciudadanas y ciudadanos defendernos accionar y buscar justicia por las vías institucionales y no por nuestros propios medios bueno pues les agradezco mucho a ambos este Pedro Pablo Chirinos y a el doctor Raúl Guillén a ver este bueno como siempre otro excelente análisis ahí nos vemos el próximo lunes y por lo pronto mañana seguimos acá en otra transmisión más de en la radio con Aron Tapia en Zoom 95.5 de FM la radio alternativa del desierto nos vemos mañana a las 12 del día gracias gracias